Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video Las fotografías han almacenado nuestros recuerdos desde hace mucho Y ahora, gracias a nuestros móviles y nuestro urgente deseo de compartir lo que hacemos con todo el mundo Se podría decir que la fotografía forma parte de nuestro día a día ¡Poderete! Tú ni siquiera tienes móvil, Benny, cierre la boca ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las fotografías más antiguas de la historia? ¡Qué bien! Porque eso voy a mostrarte ahora Está bien, está bien, lo acepto Quizás no sean las fotos más antiguas Pero son bastante viejas Y tienen historias interesantes Tú solo siéntate Cierra la boca que te va a gustar ¿Te parece? Soy el Curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Ver la fuerza de un tornado es una de las experiencias más increíbles que podrás tener en tu vida Las fotografías que estoy a punto de mostrarte Son las primeras que se conocen donde fue capturado este fenómeno natural Según la National Geographic Esta es la más antigua de todas Fue tomada el 28 de agosto de 1884 Por un fotógrafo desconocido En la ciudad de Howard, Dakota del Sur En Estados Unidos ¡Qué súper verdad! Pero la Sociedad de Historia de Kansas Dice que esas son meras patrañas Que en realidad Esta foto es todavía más vieja Aunque no hay suficientes pruebas para asegurar eso Al parecer fue tomar el 26 de abril de 1884 Por un granjero y fotógrafo amateur de nombre A.A. Adams La fotografía muestra un tornado que está causando estragos a más de 15 kilómetros de distancia Esperen Creo que eso es humo saliendo de una chimenea No veo ningún tornado En cada partido de fútbol los equipos suelen tomarse una fotografía como recuerdo, ¿verdad? ¿Sabías que esa es la primera fotografía grupal de una selección de fútbol? Fue tomada la selección de Inglaterra en 1876 Unas horas antes de un partido Es más, los jugadores ni siquiera se habían cambiado La fotografía muestra a 10 de los 11 jugadores de la selección inglesa Acompañados del Empire Que era como se conocía a los señores que arbitraban cada juego de fútbol hace más de 100 años Aún no se sabe quién fue el que tomó la fotografía Quizá al jugador que hacía falta Pero qué locos, ¿cierto? Si consideras esas fotografías tomadas por drones como algo nuevo y súper revolucionario Pues no tan rápido, pequeña tortuga marina ¡Aquí está basura! Está bien, nada de tortugas La foto que estás viendo fue tomada en 1860 sobre la ciudad de Boston Es la primera fotografía aérea de toda la historia El autor fue James Wallace Black Y tuvo que subirse a un globo aerostático de un amigo para poder tomarla Según cálculos, la imagen fue capturada cuando el globo había alcanzado los 2000 pies de altura Eso sí que era revolucionario, ¿no te parece? Seguramente si abres el periódico local Encontrarás varias fotografías de accidentes, ¿verdad? Aunque duela decirlo En nuestros días los accidentes automovilísticos y aéreos Se han vuelto tan comunes que puedes escuchar de uno casi todas las semanas Pero hace décadas eso no era así Un accidente era de verdad un acontecimiento Esta es considerada como la primera fotografía tomada a un accidente aéreo La foto ya tiene casi 110 años En el accidente murió el copiloto Thomas Selfridge Al parecer, este avión había sido diseñado por los hermanos Wright Para una presentación especial a la Asociación Experimental Aérea Que formaba parte del ejército de los Estados Unidos En el accidente pilotaba Orville Wright El menor de los hermanos pioneros en ese mundo de la aviación Afortunadamente, Orville quedó con vida Se dice que esta imagen fue tomada en 1847 Usando una de las primeras técnicas de fotografía de la historia Conocida como daguerotipo La imagen es tan especial Porque se considera la pionera de fotoperiodismo Y la primera donde aparece una persona siendo arrestada Que divertido Fue tomada en Francia Y luego usada en un periódico local Marcando así un momento histórico Porque desde entonces Los periódicos comenzaron a usar cada vez más fotografías Para darle vida a sus noticias Si te fijas bien El tipo que acaba de ser arrestado Está sonriendo, ¿verdad? Sé, parece que en serio quería salir en la foto, ¿no te parece? Sonríe lo que quieras, pequeño pervertido Ehm... Imbécilo Seguramente te has tomado una que otra selfie en la última semana Desde que los móviles comenzaron a ser equipados con cámaras frontales decentes A todos nos gusta publicar selfies Estupidez Lo dices porque siempre sales amargado en las selfies, Benny ¿Sabes cuál fue la primera selfie de la historia? Ese estar realizada en 1839 ¡Qué loco, ¿verdad? El nombre del autor es Robert Cornelius Era un químico amateur aficionado a la fotografía Al parecer Robert tomó la fotografía en la tienda de su familia Lo más sorprendente es que para poder sacar la selfie Robert tuvo que permanecer cerca de 15 minutos sin moverse de esa posición Esto debido al mecanismo que utilizaba la cámara Ya saben, la vieja escuela Han pasado casi 180 años de esto A esto ¿Quién lo diría, verdad? A simple vista podría parecer que esta foto no tiene nada de especial Pero espera un momento ¿Ya viste en la esquina inferior izquierda? La imagen fue tomada desde la azotea de un edificio en París No solo es la foto más vieja de París Ya que fue tomada en 1838 Sino que es la primera fotografía de toda la historia donde aparece una persona Si no me equivoco Parece que el hombre de la foto está levantando una pierna mientras le limpian sus botas O quizá está pateando a alguien ¿Quién sabe? Azañas Sí, creo que estoy exagerando Otra curiosidad de esta foto es que la calle que ves En realidad era muy transitada Y en ese mismo instante circulaban varias personas y carruajes ¿Sabes por qué no aparecen? Porque el tiempo de exposición de la cámara era de 10 minutos Con un tiempo de exposición tan largo Era imposible para la cámara captar con nitidez cualquier objeto o cosa Que se moviera de un lado a otro, ¿entiendes? No, yo tampoco entiendo El punto es que ese señor y su zapatero pasaron bastantes minutos en la misma posición Así que la cámara logró captarlo solo a ellos Y no a las demás personas y carruajes que se movían por la avenida Me pregunto quiénes habrán sido estos dos tipos Pero qué loco, ¿verdad? ¿Y bien? ¿Qué te pareció este video? Estuvo super, me equivoco Como ya sabes, mis videos han sido diseñados en forma de test Para probar qué tanto sabes sobre la vida en general Déjame preguntarte algo ¿Conocías algunas de estas fotografías que acabo de mostrarte? Si no conocías nada, entonces eres un perdedor Si conocías cuatro o más ¡Felicidades! Acabas de ganarte un rollo de papel higiénico ¡O, C, I, I! Suficiente, vieja loca Deja de reírte No olvides compartir este video con tus amigos Para que la familia de Curioso siga creciendo Sígueme en Facebook para estar en la onda, ¿te parece? Por allá estoy compartiendo datos interesantes todos los días Ahora mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas Que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Wink, wink ¡Adiós! ¡Socín! ¡Lo tenhamos! ¡¿Scín! ¡Lo tenhamos! ¡Io tenhamos! ¡Gracias!